... ...buenos días a todos los medios de comunicación... ...y agradecer vuestra presencia a esta Rueda de Prensa... ...que la celebramos en un sitio que además... ...consideramos que es la principal instalación deportiva... ...pública al aire libre que tenemos... ...como es el paseo marítimo... ...donde muchísima gente hace deporte... ...todos los días del año... ...y que realmente consideramos que es una auténtica maravilla... ...y celebramos la Rueda de Prensa aquí... ...precisamente porque en este caso me acompaña... ...mi compañero de corporación, Isandro... ...es decir, como concejal de deporte... ...y a su vez pues también nuestro amigo Toni... ...que en principio como saben es el presidente... ...del Club de Atletismo de San Pedro de Alcántara... ...y lo hacemos para... ...dentro de la programación... ...de las fiestas y ferias de San Pedro de Alcántara 2023... ...pues yo creo que como preámbulo... ...antes podemos decir la inauguración... ...pues vamos a realizar una prueba deportiva... ...que tiene una amplia tradición... ...estamos hablando de la vigésimo séptima edición... ...27 años, lo cual demuestra que se ha consolidado en el tiempo... ...como una prueba, que es un referente... ...para los clubes de atletismo... ...pero también es una prueba popular... ...para los vecinos de San Pedro de Alcántara... ...que son amantes... ...y decirles que esta prueba se va a celebrar... ...como saben, el Día de la Hispanidad... ...el Día de la Virgen del Pilar... ...el próximo 12 de octubre... ...y los datos ya podemos decir que de carácter... ...deportivo, tanto el concejal de deportes... ...como el presidente del club... ...lo detallarán, pero yo sí que querría agradecer... ...agradecer al club de atletismo... ...el trabajo que realizan a pesar de todo... ...en pro del atletismo... ...y fundamentalmente el deporte de base... ...en las categorías inferiores... ...porque realmente el atletismo... ...hay que pensar que el club de atletismo San Pedro... ...hace esta actividad y tiene grupos también... ...no sólo de niños sino también de adultos... ...tanto en San Pedro como en Marbella... ...y yo creo que es de justicia... ...reconocerlo públicamente... ...y a su vez también... ...yo querría acabar mi intervención... ...recordando que como en pasadas ediciones... ...esta prueba atlética se hace en homenaje... ...a don Julio García Cruz... ...como presidente fundador del club... ...que falleció en 2015... ...yo creo que es importante recordarlo... ...en cada una de las ediciones... ...porque él puso la base... ...de un gran club en nuestra ciudad... ...en San Pedro de Alcántara. Muchas gracias Javier... ...en primer lugar... ...gracias a los medios también... ...es un placer estar en San Pedro... ...en este caso para presentar y acompañar... ...tanto a la tenencia como al club de atletismo San Pedro... ...para esta carrera que se marca dentro de las actividades... ...programadas con motivo de la feria... ...por supuesto agradecer a todo el equipo de Deportes de San Pedro... ...a Javier Mérida que ha sido también... ...el que ha estado pues llevando en todo momento... ...la organización junto con Toni... ...y el club de atletismo San Pedro... ...la carrera, para nosotros es un auténtico privilegio... ...que una actividad deportiva... ...como es el caso del atletismo... ...y en una edición número 27... ...se haya consolidado ya... ...dentro del calendario deportivo de la ciudad... ...sobre todo aquí en San Pedro de Alcántara... ...que como bien sabéis el recorrido ha variado... ...los últimos dos años... ...saliendo desde aquí, desde la playa de la salida... ...y llegando también a este mismo sitio... ...donde hay una inmensa cantidad de categorías... ...desde Minipri Benjamín hasta Master 65... ...por lo tanto un abanico muy importante de categorías... ...cada categoría va a tener su recorrido... ...sus kilómetros para que se adapte... ...en función de la edad... ...y por lo tanto desde el área de deporte... ...estamos encantados de seguir colaborando... ...en este tipo de eventos... ...y sobre todo en un evento tan consolidado... ...como es esta carrera urbana de San Pedro de Alcántara... ...yo sin más le paso la palabra a Toni... ...deseándole que la carrera se desarrolle con todas las garantías... ...lo bien organizada que se suele hacer... ...que no haya ningún incidente... ...y por supuesto invitar a toda la población... ...principalmente de San Pedro... ...a que acuda y se inscriba a la carrera. ...bueno, buenos días a todos... ...me sumo a los agradecimientos por haber venido... ...invitar a todo el mundo que nos escuche... ...o nos lea en los próximos días... ...a que bien venga a correr o a animar ¿no?... ...y a día de hoy contamos con una participación... ...con una inscripción que supera los 350 inscripciones... ...y nosotros esperamos que de aquí al domingo... ...que se cierre el plazo oficial... ...estar entre los 500 y 600... ...igualando las cifras que teníamos el año pasado... ...a día de hoy tenemos más inscripciones... ...que ningún año de los que tenemos registro ¿vale?... ...cosa que no entiendo por qué ocurre, por qué ha ocurrido... ...pero es verdad que un pequeño llamamiento... ...un poco de presión que ejercimos... ...a través de redes sociales... ...y con unas pequeñas acciones que estamos llevando a cabo... ...pues están incentivando que toda esta gente... ...que espera para el último momento para escribirse... ...pues lo haga en plazo... ...porque es una garantía también de que podamos celebrar la prueba... ...como ha dicho Lisandro con garantías ¿no?... ...tenemos que contratar unos servicios... ...contratar unos seguros y una serie de historias... ...que tenemos que hacerlo con anterioridad... ...no podemos hacerlo lógicamente el día de la carrera... ...la inscripción como digo se... ...se cierra el domingo ¿vale?... ...el domingo por la noche a través de la página web... ...sanpedroaletismo.com... ...se permitirán inscripciones después del domingo... ...pero a un precio más elevado... ...tratamos también de no penalizar ¿no?... ...pero sí incentivar que con un precio más reducido... ...que la gente se inscriba con anterioridad... ...la carrera como hemos dicho pues se va a celebrar aquí... ...por la espalda de la zona... ...como yo le suelo llamar la zona no peatonal ¿no?... ...del paseo marítimo por la calzada... ...la carrera adulta, la carrera absoluta... ...comprende cinco kilómetros ¿vale?... ...son cinco kilómetros... ...prácticamente exactos... ...de manera que la gente que quiera correr rápido... ...que quiera tener una referencia de la marca... ...que puede realizar en esta distancia de cinco mil metros... ...pues que el mejor que aquí... ...que es un recorrido totalmente plano... ...y que invita a correr rápido... ...eh... ...no tengo muchas cosas más que decir sin... ...eh... ...decir... ...bueno, sin... ...sin recoger la... ...la demanda que seguimos teniendo... ...desde que nos vinimos aquí el año pasado... ...eh... ...esperamos que... ...esperamos en algún momento volver a... ...hacer ver a la carrera en San Pedro... ...en colaboración con la tenencia... ...con servicios operativos... ...sobre todo con policía local... ...que es quien autoriza... ...que la prueba se celebre o no... ...y... ...y desde... ...desde prácticamente hace una semana... ...que nos reunimos en policía local... ...para celebrar esto pues... ...es lluvia de ideas ¿no?... ...pero... ...también queremos terminar esta prueba como sea... ...y... ...bueno, como sea no... ...de la mejor manera... ...y a partir del día 13 trabajar en una 28 edición... ...que no son 28 sino 30 años... ...contando con los años 19... ...los años 20 y 21 que no se celebró ¿no?... ...yo por mi parte pues agradecer a... ...tanto a la tenencia de alcaldía... ...servicios operativos, áreas de deportes... ...tanto en San Pedro como en Marbella... ...policía local... ...y las empresas colaboradoras... ...que nos ayudan cada año a mejorar... ...Ales Sport, Covirán... ...Brux... ...que nos aporta un material... ...que estamos regalando a los corredores... ...e imprenta la gráfica que... ...bueno, que nos imprime... ...los carteles... ...muchas gracias a todos... ...¿tienes alguna pregunta?... ...¿no se me gusta saber los horarios... ...o si hay alguna forma por meta o algo?... ...ah pues sí, se me ha olvidado... ...vale, eso es muy importante... ...la primera carrera... ...será a las 10 y media de la mañana... ...vale... ...es la categoría... ...junior, senior y master... ...a partir de las 10 y media... ...que corren estos 5 kilómetros exactos... ...vale... ...seguidamente categorías alevines y... ...alevín... ...o sea, perdón... ...categorías infantiles y cadetes... ...que corren 2.500 metros... ...y seguidamente... ...categorías benjamines y alevines... ...que corren 1.000 metros... ...vale... ...el fin de carrera será en torno a las 1 de la mañana... ...de las 1 de la tarde... ...donde... ...posteriormente haremos la entrega de trofeos... ...vale... ...vamos a tener una barra solidaria... ...vale... ...con la asociación de Arama... ...que pondrá... ...bueno, habrá paella... ...y los típicos productos de barra así... ...a precios populares... ...que es una manera también de colaborar... ...con ellos, ¿no?... ...es... ...al igual... ...ellos nos acompañan desde que... ...estamos aquí en el paseo marítimo... ...pero esperamos que si el año que viene... ...volvemos a San Pedro... ...también estén con nosotros allí arriba... ...jaja... ...una otra cuestión... ...que tengáis... ...pues nada... ...como decía Toni... ...animar a... ...a todos los que estén interesados... ...o que estén todavía dudando en inscribirse... ...a que se inscriban... ...porque es muy importante... ...poder alcanzar esa cifra de 600 participantes... ...seguro que sí... ...gracias... ...¿el teniente alcalde se ha apuntado o...? ...el teniente alcalde no se va a apuntar... ...porque ese día tiene también... ...la Virgen del Pilar... ...y tiene que estar en los dos lados... ...si no me apuntaría... ...ya he corrido esta mañana... ...pero la Virgen del Pilar es a las 12... ...te da tiempo... ...a las 11, a las 11, a las 11, a las 11... ...no, no, es a las 11, la misa... ...es la misa a las 11... ...yo corro, yo corrí hace dos años...